Creo que Macri y Patricia Bullrich y el ala dura del PRO lo usan a Miley para parecer moderados. Miley interviene en la política argentina, habla en contra del Estado, habla en contra de lo público, habla en contra de la política, después le escuchás a Patricia Bullrich y parece, ¿viste? Ángela Merkel. ¿Por qué? Porque radicalizan tanto el discurso y tensionan tanto la realidad que finalmente terminan construyendo lo que necesitan, que es un clima de época favorable para tratar de aplicar las políticas de recorte de derechos laborales, de ajuste del gasto social, etc. Pero también coquetean entre ellos, también por momentos parece que hay dos cosas. Por un lado está, juntos por el cambio, Macri, bueno, todos ellos, digamos, el sector más duro, lo usan a Miley para crear un clima, digamos, y para construir, aparte aprovechan a que el tipo, digamos, como evidentemente perdió los frenos inhibitorios, es capaz de decir cualquier cosa, es real, o sea, yo creo que todos nos damos cuenta de esto. Entonces, se exceden, digamos, en la crítica por derecha a cualquier sistema, eso los ponen ellos en una posición de moderación, a ellos me refiero a Macri, y por el lado de Miley yo creo que el tipo en algún punto se da cuenta que para que haya una alternativa como la que él piensa, necesita producirse una alianza entre Juntos por el Cambio y el Partido Libertario, porque si no, de otra forma no van a llegar al poder. Entonces, lo que estamos viendo acá en realidad es la construcción de las condiciones de posibilidad de un programa económico que va a ser más agresivo para la sociedad de lo que fue el programa de Cavallo. Minar el sentido común, romper el contrato social, romper la cohesión social, y bueno, la pregunta del millón es qué van a hacer los sectores más racionales de esa coalición de centro-derecha, como la coalición cívica, que a pesar de Carrió hay muchos sectores racionales que estoy seguro que no comparten, inclusive Carrió creo que estoy seguro que no comparte las barbaridades que dice este tipo, y el radicalismo. Claro. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, en estas elecciones, ¿nos puede resultar indiferente que este tipo de discurso y que esta sociedad política se exprese de la manera que se expresa en términos electorales? Yo creo que no, por eso es importante entender que el voto al frente de todos, además de ser un voto de apoyo, una línea que trabaja sobre la producción, el consumo, el bienestar, el empleo, lo que ya sabemos, es una forma de frenar la construcción de este modelo de sociedad.